Reducir el hacinamiento carcelario hasta un 150% de los centros penitenciarios del país es una de las mayores apuestas de la Dirección General de Centros Penales, por lo que según el director general Marco Tulio, asegura que al finalizar su gestión planean dejar alrededor de 19.330 espacios que ayuden a disminuir esta problemática. En el hacinamiento estamos nosotros habilitando cada vez más espacios. Al final de nuestro gobierno estaremos dejando 19.330 espacios que serán ocupados en el sistema progresivo para llegar a granjas penitenciarias, a centros de detención menor y a otros centros de seguridad para lograr bajar el hacinamiento hasta un 150% que es nuestra meta. Actualmente lo tenemos en un 210% y venimos de un 370%. Es decir, gradualmente lo vamos bajando en la medida que vamos generando espacios en la construcción de infraestructura. Los centros de cumplimiento de pena que gozan con menor hacinamiento en El Salvador, según el director, son Zacatecoluca, Izalco y los centros de detención menor. Porcentajes para cada uno de los centros. Hay centros que no tienen hacinamiento. Por ejemplo, el centro penal de Zacatecoluca no tiene hacinamiento. El centro penal de Izalco, fase 3, cero hacinamiento también. El centro penal de... bueno, los centros de detención menor también, ¿verdad? Uno de los centros penales con más hacinamiento en el país es el centro penal de San Miguel, según el director, el cual cuenta con un 430%. Quizás uno de los más altos hacinamientos es este centro penal, el de San Miguel, el que venía de un 550% de hacinamiento y ahora lo tenemos en un 430%, porque estamos sacando, pues, periódicamente personas acá, mediante el sistema de clasificación, para mandarlos a las granjas penitenciarias y a los centros de detención menor. Nada menos, pues, este día se están moviendo de acá 25 privados de libertad hacia el centro penal de Santana, donde van a estar en una condición para tratamiento médico que adolecían de enfermedades crónicas. Otra de las medidas que implementa la Dirección General es el traslado de reos de los centros con más porcentajes de enfermedades hacia las granjas penitenciarias o centros penales con mayor capacidad. Con imágenes de José Celaya para Noticiero TVM, este es un informe de Gabriel Morales. Gracias por ver el video.